Les cuento un poquito sobre mí primero. Yo estudié diseño de indumentaria, diseño de producto, especialización de indumentaria, más específicamente en la ORT. Entonces, estudié ahí, trabajé en Argentina para diferentes, mi primer trabajo fue con uno que era proveedor de Nike, de Levis, le hacía toda la parte de Jersey. Estuve un tiempo con ellos, después estuve en la fábrica de sweaters, que eran los socios de, también hacían, ¿viste? Tienen la marca System Basic, no sé si se está existiendo. Bueno, ya no está más, bueno. Después de eso, trabajé para O'Neill, que tampoco sé si sigue estando en Argentina, que era una marca de surfer, Lifestyle. Y mi último trabajo fue para Alouette, que era ropa de chicos, especializada en, más que nada, en trajes de baño. Le hacían los trajes de baño para chiqui, para otras marcas también. Era especializada en niños, básicamente. Y después tenían su marca también. Luego me vine acá a Londres, estuve estudiando, hice unos cursos en San Martin, unos cursos más variados, unos cursos cortos, pero variados, que me dio un poco más de, lo que quería era un poquito más, lo que yo sentí, no sé si seguirá siendo el caso en Argentina, es que en ese momento, yo estoy hablando de hace 16 años atrás, cuando vine para acá, no había nada en Argentina para seguir mi carrera después que terminé la carrera de diseño, ¿no? Y la otra cosa es que yo sentía es que necesitaba más apoyo para entender la parte de comercialización de la colección, de marketing, toda esa parte era como que estaba muy, en la universidad, bueno, en Orto, en cualquier universidad estaba muy enfocalizada en solamente la parte de diseño, y después se armaba la colección y como que necesitaba algo más para ayudarme a seguir, digamos, mi carrera y me sentía un poco estancada. Entonces hice un poco de cursos en San Martin, más que nada quería saber un poco más sobre tendencias, sobre cómo se analizaban las tendencias, eso hace 16 años era muy diferente a cómo es hoy, hace 16 años obviamente Instagram no existía, bloggers no existían, influencers no existían, así que lo que mirabas eran revistas, comprabas la Vogue, comprabas otras magazines que eran un poco más de avanzada, pero nada más, era eso, ¿no? Era eso y viajes de producto. Y también quería saber un poco más de marketing de moda, y eso es lo que estudié en San Martin. Cuando terminé San Martin, dado mi estatus de estudiante acá, no podía trabajar en una empresa full time, no podía por un problema legal, así que empecé a trabajar en retail, que, digamos, en un local de zapatos en ese momento, y empecé a hacer carrera ahí, y si bien es algo que no lo había considerado cuando vivía en Argentina, me dio a entender muchísimo de, primero, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que la gente busca, y segundo, a entender de negocios. Yo llegué a ser después gerenta de sucursales, y te hace ver la moda desde otro punto de vista, ¿no? Que hasta lo que yo había estudiado, para mí, a mí no me importaban los márgenes, a mí no me importaba si una prenda, el costo era diez, veinte, o quince, o treinta, no me importaba, y no me importaba cuánto se iba a vender y cuánto la gente lo iba a pagar, y eso no lo entendí, hasta que estuve trabajando directamente en esa relación de, en un negocio. Y ahí es cuando el cerebro, la parte, digamos, comercial del cerebro, se empieza a trabajar más, ¿no? Una vez que tuve esa experiencia, después decidí volver a la parte de producto, porque es mi pasión, es lo que siempre quise, y entonces me empecé a trabajar en River Island. No sé si tienen ahí una slide de River Island que había grabado, no sé si hay, ahí está. No sé si conocen la marca. River Island es una de las marcas más conocidas de la High Street de Inglaterra. No sé si conocen Topshop, es muy similar, es la competencia de Topshop en sí. También nuestra competencia es Sara, es una de nuestras mayores competencias. Somos uno de los líderes del mercado. La marca empezó, para darles un poquito de la idea, obviamente no es una marca que se conoce en Argentina, pero hay una, empezó, la marca empezó con, es una familia los dueños, ¿no? De River Island, y empezó con dos hermanos trabajando en un mercado. Se pusieron un puesto en un mercado vendiendo ropa. Así es como empezaron, en los años 40. Después, en los 60, abre Chelsea Girl. Chelsea Girl fue la primer boutique para adolescentes. O sea, hasta ese entonces, las adolescentes no tenían un lugar, un destino para ir y comprarse ropa. Era una, fue una revolución. Era música fuerte, era como una discoteca casi, ¿viste? Era un, no hay, claro. Y era otro, un feeling muy diferente a lo que se venía viendo. Por primera vez, las adolescentes tenían un lugar donde ir y comprarse ropa y no tener que comprarse lo que se vestía en el mismo lugar donde se iban a comprar sus madres. Así se desarrolló Chelsea Girl en los noventas. Empieza con el nombre de River Island, y luego se suma el departamento de menswear, o sea, de ropa de hombre, y más, ya llegando a los mil, el departamento de niños, y hasta hace un año empezó el departamento de bebés también. También, brevemente, tuvieron un departamento de homeware, como todas las marcas que salen con homeware, que la verdad que no fue muy exitoso y lo tuvieron que cerrar, no duró mucho más que, creo que estuvo en el mercado menos de un año. River Island es una marca que tiene una clientela muy leal. Generalmente, el tema de las chicas, voy a hablar específicamente de women's wear, porque es donde yo trabajo, en el sector que yo trabajo. El target market son chicas entre 15, 16 años, hasta 30 años. Este es más o menos el target market, aunque vendemos también para adolescentes, y también vendemos, hay señoras más grandes, mujeres más grandes que también compran. Es un, en términos de propuesta de precio, es en el mercado intermedio, es un poco más caro que Sara, un poquito más caro que Topshop, pero está más o menos ahí. No es algo que se, digamos, que vas a ir a comprar una remedia y te salen dos mangos, no. Es algo que lo vas a pensar un poquito más. Y el estilo es muy osado, muy joyful, muy, como, con mucha onda, pero tiene un estilo muy particular de River Island. A la chica River Island le gustan mucho los brillos, le gustan mucho el dorado, le gustan mucho los estampados. Es como más osada que la chica Sara. Bueno, eso es un poco de la marca, para que entiendan. Ahí puse una foto de la oficina, para que vean qué grandes que son los departamentos de productos. Lo que ven ahí es un departamento de producto, uno, de una parte de menswear, para que se den una idea. En Women's Wear son 90 personas trabajando, solamente la parte de producto, más la parte de producción, más todo lo demás que necesite, bueno, más que complementa. Así que sí, son departamentos muy grandes, pero bueno, les quería mostrar un poquitito de cómo son las oficinas. Rihanna, hace unos años, hizo una colaboración con River Island, y eso es algo que, bueno, como muchos diseñadores, otros diseñadores, pero también otras marcas de la High Street, hacen colaboraciones con distintos diseñadores, o con distintas personalidades. Bueno, tuvimos una colaboración con Rihanna hace unos años, que fue muy, que andó muy bien. También hicimos otras colaboraciones con personajes más conocidos acá que en el exterior. Bueno, eso es lo de la marca, y bueno, les cuento un poquito cómo es que trabajamos. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Vamos a tratar, Euge, de que les propongo a las chicas, ahí vamos, Carlos, con vos, y que se anoten las preguntas que ustedes quieran hacer para que no se olviden, ¿sí? Y ahí Carlos igual quiere hacer una pregunta. Carlos. Vale. Voy a entender un poquito esto de Eugenia, pero si preferís la dejo para el final, Walden. No, querés preguntar, preguntá. Sí, ¿cuál había sido particularmente el impacto de haber tenido personalidades? Rihanna dijiste que fue parte de una propuesta comercial. ¿Cuál fue el resultado real después de esas participaciones? ¿Cuál es la respuesta real después de que ustedes encuentran referentes para la imagen, para la comunicación, para hacer publicidad? Bueno, Carlos, mirá, es una muy buena pregunta, porque es muy importante, como vos dijiste, que sea relevante, que esa persona, que el personaje que se elija sea relevante a la marca, que, digamos, que haya una conexión. Es, en términos de ventas, las colecciones, las micro colecciones que hacemos en colaboración con esas personalidades, salen como pan caliente, ¿no? Las últimas colaboraciones que hicimos, la hicimos con una chica que es de acá, una presentadora de acá, de la televisión, que era muy famosa, lamentablemente murió hace poco, pero era muy joven, muy famosa, y se habló de esa más de que la Rihanna, porque yo no trabajaba ahí cuando colaboramos con Rihanna, pero con esta chica, en una semana, había cosas que ya se habían agotado, en una semana, y esto solamente es una colección que se había lanzado solo en internet y en los megalocales, nada más. Entonces, la gente compra el nombre, ¿no? Y, en realidad, si vos te puedes pensar, hay mucho, hay, la manera que se trabaja con estos personajes es que hay una colaboración, pero, en realidad, los diseños no salen de ellos. O sea, que los diseños salen del mismo, los mismos equipos de producto que generan todo el resto. Sí hay una colaboración, ¿no? Pero, o sea, que se podría haber hecho, en teoría, lo mismo, sin esa colaboración, ¿no? Pero es el nombre, es el nombre que lo vende. Sí, así que sí, son, vamos a buscar, vamos a seguir haciendo colaboraciones, lo hacemos, lo hacemos, generalmente, una vez al año, se hace colaboraciones así, porque, obviamente, también quieres que tenga más impacto, y si lo haces todo el tiempo, va a tener menos impacto. Gracias. Bueno, paso, entonces, a explicarles un poquito del departamento de producto, de cómo se divide. Una de las cosas que a mí me pasó, al llegar acá a... Ah, perdón. Sí, sí. En este caso, lo que hice en este archivo, porque les fui con las chicas, los archivos se habían puesto como muy pesados, entonces, tuve que ir a ir más allá. En esta diapo está lo que Eugenia va a explicar, que es, quiénes son los actores en el departamento de productos, ¿eh? Quiénes son los que juegan en lo que tiene que ver con el desarrollo de la colección. Las personas que trabajan en distintas áreas, acá que Peña describe como design, el fashion buying, el garment technologies y los merchandisers. Ahora te dejo a Eugenia. Y después, Eugenia, vos ya querés empezar a hablar del departamento de producto, ¿verdad? Sí, bueno, sí, o como quieran. No, un segundito, porque como rearmé yo el archivo, por eso les explico a los chicos. Y la siguiente diapositiva, ténganme paciencia, acá va, después Eugenia va a explicar cada uno de estos puntos, vamos a buscar la manito acá acá, cada uno de estos partes del proceso que tiene que ver específicamente con el desarrollo de la colección. Dame un segundo, Eugenia, que le voy a pedir a Vivi, que por favor comparta ahora el archivo número 2. Y ya ahora Eugenia les va a empezar a explicar, primero, parte por parte, cuáles son los departamentos de, ¿cómo es? Dentro del producto. Son los que trabajan ahí. Digamos, es lo que llamamos en Argentina producto. Producto, exactamente. Ahí vamos, bien. Bueno, vamos a empezar, o sea, ¿dónde yo trabajo? Yo trabajo en el departamento de Fashion Bain. Fashion Bain, para mí, o sea, a mí me costó muchísimo empezar a ir de Argentina, que básicamente haces todo, ¿no? Que es una persona hace todo, o un grupo de personas chico, relativamente chico, hace todo, a de pronto estar en una empresa, o bueno, en un, no solo empresa, en todo el país, en todas las empresas de acá, se trabaja de la misma manera, y en el exterior también, donde se sectoriza más. Y cada sector trae, se tiene a cargo una parte del proceso. Me costó mucho entenderlo, y me costó mucho entender dónde yo, dónde podría yo estar, trabajar mejor, en qué parte, ¿no? Y al final decidí que Fashion Bain era la mejor parte para mí, porque, bueno, lo que a mí más me gustaba en Argentina era armar colecciones, y poner las colecciones juntas, y también tengo un ojo muy comercial, y eso me ayuda más en la parte de Fashion Bain. Entonces, cuando a, Walde, ahora te dejo hablar, pero cuando en Argentina te referís a diseñadores de modas, bueno, sí, somos diseñadores de modas, porque este es el título que tenemos, y es como que nos ponemos con esa carátula, pero en realidad, bueno, acá se, viste, se caratuliza más, como labels más chiquitas, a cada uno le llamas distinto, pero en realidad, bueno, lo que hacemos en Argentina es producto, más que diseño en sí, y eso es lo que a mí me gustaba, me interesaba más, por eso me decidí entrar a la parte de Fashion Bain. Walde. Sí, brevemente, les querés contar a las chicas cómo fue que entraste a trabajar acá, cuando estabas en Jones Maker, hiciste la aplicación para ser el trainee, cuando ellos te llamaron, les querés brevemente contarles. Ah, bueno, bueno, les cuento, bueno, les cuento cómo fue. Básicamente, yo apliqué para trabajar en esta empresa, tuve una entrevista, luego tenés un examen, ese examen consiste en matemática, y eso es básicamente ahí lo que quieren ver, o sea, si vos entras a trabajar de moda, y además de eso, tuve que hacer una presentación sobre lo que se llama un competitor shopper, o sea, quieren saber qué pensás vos de la marca, dónde la sitúas en el mercado, quieren que analices el mercado, y cuáles son los competidores, qué están ofreciendo los competidores que no están ofreciendo ellos, y, bueno, y hacer una propuesta de qué es lo que le faltó a la colección, o qué es lo que le falta a la marca, o qué es lo que podría ser mejor. Básicamente, eso fue el proceso de entrevista. Tardaron un par de semanas en contactarme, decirme que había pasado todas las entrevistas, todas las pruebas, pero tardaron tres meses o cuatro meses en llamarme para trabajar, porque lo que hacen es, por lo menos en esta marca, no sé cómo hacen otras marcas, pero hacen toda la parte de entrevista y el proceso antes, con tiempo, para cuando haya una vacante, te llaman, básicamente. Así que, bueno, sí, es muy diferente a Argentina, como verán. Gracias, ¿Algo más? Bueno, No, perdón la interrupción, pero me parece que... No, no, es interesante, porque es muy diferente. Sí. Bueno, les cuento un poquito de cómo empieza, cómo está, digamos, seccionado el departamento de producto. Los diseñadores, primero, los diseñadores, lo que hacen, lo que aportan los diseñadores es trabajar en tendencias. Vale aclarar, chicas, chicos, chiques, vale aclarar que no todas las marcas tienen departamento de diseño, muchísimas no tienen y solo tienen departamento de fashion buying. Y fashion buying también está involucrada en las tendencias de diseño y todo. No es solamente exclusivo para los diseñadores. la razón, lo que yo creo, la razón que River Island sigue teniendo, o sea, tiene un departamento de diseño separado del departamento de fashion buying, si bien trabajamos en conjunto todo el tiempo en equipo, lo tiene separado, incluso nos sentamos en áreas separadas, pero yo creo que lo hacen para que la creatividad no fluya y no se corte con temas comerciales, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por eso y en ese sentido está bueno mantenerlo separado porque entonces podés tener algo un poquito más usado y después laburarlo y bajarlo, ¿sí? no sé si me explico. Los diseñadores trabajan las expresiones, las tendencias, stories, no sé cómo las llaman allá, stories, las llamamos acá, que es como, viste, los loops, establecen los loops y trabajan los mood boards, ¿no? Ok. Entonces, trabajan los mood boards, tienen en cuenta muchísimo, bueno, no solo los diseños, diseño, pero también el departamento de fashion buy-in, estamos todo el tiempo viendo qué están haciendo otros, qué están haciendo, qué está haciendo la competencia, qué está haciendo otros diseños, los diseñadores como también los diseñadores chicos, como las marquitas de Corea que todo el mundo está enganchado hoy en día, como, viste, qué está pasando en los países nórdicos, todo el tiempo informándote, bloggers, se llegan, viste, siguiendo gente en Instagram, todo el tiempo mirando eso, y eso lo van a pasar en el mood board, o sea, el mood board no solo va a tener tendencias, sino solo van a tener tendencias que van a salir por ahí de investigaciones de agencias como WGSN, sino que también va a tener un montón de input de cosas del día a día que sacas de Instagram, de alguien que se viste en la calle y que le gustó, básicamente estamos sacando fotos todo el tiempo, todo el tiempo de todo, ¿no? De una textura que nos gustó, de un color que nos gustó, y luego diseño es como que se expresa en eso, fashion buying lo hacemos también, pero digamos, diseño es 100%, están todo el tiempo en eso, ellos son los que inician el proceso, o sea, la primer, cuando vaya al ciclo lo voy a nombrar, la primer meeting que tenemos, la primer reunión que tenemos está dirigida por diseño, y entonces ellos son los que representan, estos son los looks que vamos a seguir, y o sea, se determina primero cómo es una empresa tan grande, y tenemos, los departamentos están tan subdivididos que imagínate que hay 10 departamentos diferentes para women's wear, entonces necesitamos seguir que todos sigamos la misma línea como para que tenga una coherencia la colección al final, ¿no? entonces diseño establece cuáles son los looks que todos van a seguir, específicamente cuáles son los looks que el departamento va a seguir, a dónde se va a enfocar, y empieza con la selección de telas y avíos en colaboración con nosotros, con el primer pie. Eso es lo que hace diseño. Generalmente, como es una marca comercial, si bien hay cosas que son más creativas que otras, digamos, no es que van a diseñar algo súper rehuscado, no es McQueen, ¿me entiendes? Es algo más bajado para la High Street, pero hacen por ahí, desarrollan un, por ejemplo, algo que se vendió muy bien el año pasado, queremos algo que sea para reemplazarlo, pero que sea un poco diferente. Entonces, ellos, diseño se encarga de desarrollar algo, que en realidad por ahí no es, a nivel diseño no es algo muy rico, pero necesitan hacer, ellos son los que llevan ese proceso a cargo. ¿Queda claro? Clarísimo. Bueno. Seguimos a la otra diapositiva. Dale, gracias. No sé si a vos te aparecen las flechitas abajo para que lo cambies. Ah, bueno, bueno, ahí está, gracias, sí, gracias. Fashion buying, para mí fashion buying era, como yo les decía, la opción que yo tenía más pasión, y, ¿por qué? Porque los fashion buyers, como siempre digo, para darlo a entender a alguien, porque la mayoría no entiende que es fashion buyer, piensa que son los que compras, hacen las compras, no es eso, tiene un poco de eso, pero no pasa por ahí, son los fashion buyers, los buyers son los curadores de la colección, son los que determinan, ok, de estas tendencias vamos a agarrar esto, vamos a tomar este otro, vamos a tomar este color, esta tipología, y vamos a armar la colección con esto. y son los que están previendo qué es lo que vos vas a querer comprar en tres meses, en un año, ¿sí? Ese es el rol del fashion buyer, así explicado a corto, ¿no? Trabajamos mucho en colaboración con design, pero como somos como el link entre todas las otras partes del departamento de producto. Trabajamos mucho en el armado de la colección por temporada y por categoría, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Por temporada nosotros tenemos, Rivera y Lana, hacemos seis colecciones al año, o sea, una cada dos meses. Esto implica que es una colección de primavera, verano, otoño, invierno, y dos colecciones que son intermediadas, ¿no? Generalmente es, bueno, la de enero, febrero, que obviamente cuando, por ejemplo, enero, febrero, acá es pleno invierno y, digamos, no vas a ir a comprar un suéter porque la verdad que ya no tenés ganas de comprarte lo mismo que comprabas en diciembre o en noviembre. Quieres algo nuevo, querés algo que te genere excitement, algo diferente. entonces, la colección de enero y febrero va a cubrir eso, porque si no, lo que pasaba es que antes, cuando solamente había cuatro colecciones al año, o dos colecciones al año, es que la gente no compraba nada en enero y febrero, y lo mismo en julio y agosto. Necesitas esa colección transicional que les llamamos, y si es una colección que ya empiezas a ver colores de la nueva temporada, es como un adelanto de lo que vas a ver, pero con texturas un poco más de invierno en el caso de enero y febrero, o más livianas en el caso de julio y agosto. Entonces, armamos las colecciones en base a esas temporadas, por categoría de venta nos referimos a cómo se va a vender en los locales o por la web, ¿no? All stores es para todos los locales, top stores es para los locales más grandes o los locales que más venden, y media stores es para los flagship stores, lo que les llaman algunos también, digamos, los locales que tienen toda la colección que muestran la colección como se tendría que leer completamente, ¿sí? Que no lo vas a ver en un local de barrio, digamos, en un local más chico. Y también deciden cómo las categorías de qué es lo que vamos a ofrecer para precio de entrada y qué es lo que vamos a ofrecer para el precio de salida y qué va a quedar en el medio. A ver, no sé si me explico. O sea, tenemos en cuenta todas esas categorías. ¿Por qué? Porque si yo estoy armando una colección que de golpe sí, tiene mucha coherencia a nivel stores que son los locales grandes que van a tener toda la colección, cuando vas a un local chico y que entonces no van a tener toda la colección, entonces se puede leer muy diferente, ¿sí? O sea, el look que vos planeas para la historia que vos querés contar a través de la colección queda trasladada o destrasladada, si querés, en algo que no lo es, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, sí, esta es la colección que queremos, estos son los looks que queremos mostrar, pero tenemos que sí hacer un análisis incluso en cuanto al color, a tipologías, a todo, ¿no? Digamos que no terminen llegando a los locales más chicos, lo más básico, básicamente, es eso. ¿Queda clara esta parte? Después me pueden preguntar, sigo. Clarísima, gracias, Augé. Ojo comercial de la colección, eso es el detalle del fashion buyer, mientras que el diseñador va a ver las cosas a su manera y va a estar más en la parte creativa, el fashion buyer, como dije, es un curador, entonces va a decidir, no, esto, esto nuestra chica, siempre decimos nuestra chica, la chica Rivera, la nuestra chica, nuestra chica no lo va a comprar, no lo quiere comprar, no pasa por lo que yo quiero comprar, esto pasa por lo que ella quiere comprar o no, va a querer comprar o no, en seis meses querrá comprar eso, será muy audaz, será demasiado, viste, o no, o queremos algo un poco más audaz, entonces eso, ese es el ojo comercial que ponemos nosotros. o sea que diseño trae sus propuestas y nosotros cambiamos cosas, hacemos cosas un poco más comerciales o menos o más osadas, por ahí ponemos un question mark, una pregunta, digamos, algún color, cuestionamos, eso no me salía para ver, cuestionamos algún color, o al revés, tratamos de buscar un balance de color. Also, también, la selección, la selección de las prendas y colores de acuerdo a los looks establecidos, o sea, eso es claro en sí. Digamos, si necesitamos hacer, por ejemplo, yo trabajo en tailor, en chaquetas y pantalones, si necesitamos hacer cinco pantalones de white leg o cigarette o no sé, de algún tipo, ¿a qué colores les vamos a asignar? ¿Y cuántos, cómo queremos que sea? ¿Cómo tenemos que hacer para que éste quede a un buen precio en otro? Bueno, y no se escape, bueno, ese tipo de cosas. También desarrollamos, hacemos el puro desarrollo del producto, o sea, diseño va a hacer la primera muestra, ellos van a hacer la primera muestra, muchas veces nosotros también la hacemos, si es que el diseño nace de nosotros, también hacemos nuestra primera muestra, pero generalmente diseño hace las primeras muestras y nosotros luego las desarrollamos, o sea, ¿a qué me refiero con que la desarrollamos? Hacemos el seguimiento de que, bueno, nosotros hacemos por cada prenda que ustedes ven en el local o en la website, así hicimos por lo menos tres pruebas en una modelo vivo. ¿Para qué? Para que, primero, que la molería esté perfecta, para que la siente bien en una persona real y también para ver detalles que tal vez en una prenda, cuando la tenés en la prenda en una parcha no lo ves, ¿no? Y también cuestionamos los avíos, cuestionamos ciertas costuras, cuestionamos si es necesario y acá es donde empieza la parte comercial de análisis de costos y márgenes. Cuestionamos si realmente necesitamos una costura ahí, cuestionamos si cambiamos en vez de cinco botones le cambiamos por cuatro botones, o tres botones va a hacer una diferencia o no. Todo eso es súper importante y también buscar opciones en cuanto, por ejemplo, los avíosos generalmente es lo que interesa mucho el producto. Bueno, si le pones un botón a una prenda que tiene diez botones, un botón que sale quince centavos cada uno, quince centavos de libra, bueno, no sé, cada uno, es un montón de plata y si le pones un botón que sale cinco centavos ahorras un montón en el margen. Entonces, eso es lo que vemos. Siempre y cuando no no sacrifique el diseño y no sacrifique la calidad. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro rol también. A veces también es una cuestión de que, bueno, no es comercial en cuanto que por ahí es demasiado usado y querés bajarlo un poquito o llevarlo un poquito más a la high street. A veces es una cuestión de que es algo que se vio demasiado y queremos cambiarlo un poco o a veces al revés es algo que vendimos muy bien y queremos cambiarlo un poco pero no mucho. Que sea diferente, que la próxima vez que salga un mercado sea diferente, que sea más relevante a la temporada, pero no, que no sea, digamos, completamente diferente, que sea basado en eso. ¿Sí? Analizar el costo y márgenes, eso es lo que yo venía diciendo, ¿no? Antes, esto es súper importante y esto es algo que, bueno, yo en el medio, algo que omití de contarles de mi historia, en el medio de cuando yo llegué acá, antes, cuando empecé a trabajar en Revital, también empecé a trabajar en Portobello Market y de ahí con nuestra chica argentina hicimos una marca de ropa acá y la vendimos a boutiques, la vendíamos a boutiques de acá, ¿no? Era una boutique muy exclusiva y en ese momento yo hace un año que estaba acá o dos años y yo no entendía mucho de costos, márgenes y de, aparte en sí de negocios y yo creo que ahí fue con donde la pifiamos, ¿por qué? Porque estábamos haciendo prendas que en una boutique se iba a vender un vestido y se iba a vender a 200 libras y 200 libras es un montón de plata, ¿no? Entonces, realmente lo que no entendíamos nosotros era que necesitábamos hacer algo y tener el precio de venta final en nuestra cabeza al principio del proceso, ¿sí? O cuando ya empezamos a desarrollar el producto, ¿por qué? Porque a veces se te va de la mano y por más que sea lo más lindo del mundo, te lo van a comprar cinco personas y ese es el error que habíamos cometido. yo creo que si hubiéramos, si yo hubiera emprendido algo así siete años más tarde cuando yo ya entendía la importancia del negocio en sí, bueno, ahí se, hubiera sido muy diferente, pero bueno, no funcionó porque, claro, era, de esos precios vendíamos muy poco y las cantidades no nos servían, claro, eran boutiques exclusivas que querían tenerlo ellos solos y no querían que nadie más en esa zona los tenga y entonces era muy difícil elaborar un producto con lo que sale elaborar un producto y los costos de producción para un mercado muy chico. Entonces, ahí, esas son las chicas que tienen que tener súper incorporado en la cabeza. Costos y márgenes, ¿sí? Tienen claro lo que es un margen, ¿no? ¿Laburaron costos? Sí, bárbaro, gracias, ¿no, Elía? Y... Iba a decir el de la hoja yo, pero no estoy equivocado. ¿Eh? Iba a decir el margen de la hoja, pero me equivoco. El margen de la hoja, sí. No, ese no, ese no. Pero sí, bueno, ese es súper importante y ¿sabés qué? Nosotros podemos poner la colección más divina y nos ha pasado, ¿no? A veces caemos en esa, que presentamos, le presentamos a Gerencia, la colección perfecta, divina, nos encanta, todo el mundo se quedó enamorado de esa prenda, pero al momento de que Gerencia tiene que aprobar, si los márgenes no dan, no te lo aprueban, ¿sí? Y ahí es donde cometimos, se puede cometer errores y, viste, a lo largo de mi carrera he visto muchas veces que buyers se enamoran de una prenda y no la quieren sacrificar, más allá de que comercialmente no es viable, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos otros procesos en puestos y, por ejemplo, ahora los puestos se realizan antes de que se hace la primer prueba, ¿sí? Para evitar, entonces ya cuando vamos a la primer fitting session, a la primer prueba, ya sabemos cuánto nos sale la prenda, cuánto va a ser el margen al precio que se tiene que vender, porque todo se tiene que vender a un precio, no es al precio que nosotros le ponemos en base a lo que nos sale, no, es un precio de mercado, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a, ya sabemos, ya tenemos esos datos, entonces ya sabemos cuánto tenemos que bajarle y si no podemos bajar nada, entonces esa prenda no es viable, ¿sí? Seleccionamos proveedores, por ahí viene el nombre Fashion Buyer, porque nosotros somos el contacto con los proveedores, el principal contacto con los proveedores, somos los que los seleccionamos los proveedores, negociamos los precios, establecemos los procesos junto a ellos y aprobamos con los proveedores todos los pasos, es decir, si yo le encargo a un proveedor este jean, estos jeans para hacer, bueno, entonces, todos los avíos, la tela, el color, todo me va a venir en una hoja para probar, individuales, entonces me van dando y una vez que se aprueba todo y se va a producción, ya les voy a poner una siguiente, después, en la siguiente diapositiva, ahí es donde a lo último, ahora Carlos, ahora voy con vos, a lo último es donde antes de enviar la producción para a los locales o a la casa central, nosotros aprobamos cómo va a ser la producción, o sea, de la producción sacan un par, nos lo mandan, lo probamos, lo ponemos en un maniquín, lo probamos, y ahí es donde vemos, o sea, todo lo que habíamos aprobado antes en el proceso que coincida con esa prenda final, ¿sí? No sé si es claro. Carlos, perdóname, me estoy pasando de tiempo, ¿no? Disculpame, vení, vení fantástico. Te quería dar un poquito de respiro también y hacer una pausita, preguntarte sobre todo porque sabes que me da miedo que quede descontextualizada la pregunta, porque estás tirando un montón de información que es valiosísima y nos reíamos nosotros internamente porque parece que hubiese estado guionado tu relato porque venimos discutiendo en la construcción de los proyectos que ya tienen en cuestiones que son esenciales, según vos les contás de la propia realidad, ¿no? A veces esas suponen las alumnas que nosotros somos hinchas porque tenemos ganas y lo que queremos es un poco empujarlas a esa realidad que vos hoy le estás contando desde tu propia experiencia y es fabulosa la charla porque además de tu claridad hay un vínculo con la materia que es enorme. Pero por eso quería, gracias por eso, pero no quería descontextualizar después con las preguntas y voy a ir incluso al inicio de este slide porque vos decías y hablaste de que estás particularmente en el departamento de mujer, de la ropa de mujer, pero que la marca tiene niños, hombres y una, abandonaron la producción de ropa de hogar, ¿no? Es con web. Cada departamento, cada una de esas áreas tiene un fashion buy que ya... Sí, sí, sí. Mira, te explico cómo es. El menswear tiene su... O sea, cada equipo, cada uno de estos departamentos tiene su gerente general, ¿no? Director, gerente general. Bueno, el director es para todos. Hay un director para mujer y otro para hombre y otro para niños. A su vez, tiene sus gerentes que tienen algunas áreas, ¿no? Asignadas. Por ejemplo, una gerente para accesorios, o sea, para footwear y jewelry y... Bueno, o sea, todo lo que es accesorios, ¿no? Otra gerente para la... Ginería y Chelsea. Otra gerente para... para... Palabras. Pullover. ¿Cómo es que somos viajados? O sea, vos decíslo en inglés. Con la parte de... Sí, o sea, se divide y tiene... Y a su vez, cada departamento tiene, o sea, no sé, el departamento de llenería o el departamento de remeras o el departamento de carteras. Tiene su buyer y su equipo dentro de Banger, todo su equipo de... 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 de cinco o seis personas que trabajan, su... eh... su grupo de diseño específico trabajando para esta... este departamento específico. Un grupo de... Carmen Technologies y... que eso a veces se comparten porque, claro, tiene menos impacto en el proceso, o sea, menos tiempo, digamos, eso se comparten en muchos equipos y... eh... eh... y un equipo de... eh... de producción que también se comparte. eh... Después... el... Ah, perdón, y los merchandisers, que no me olvide de los merchandisers. Esos son muy importantes porque trabajan mucho con nosotros. Eh... Fashion... Fashion buying and merchandising generalmente eh... departamentos, o sea, nos sentamos todos juntos cuando, por ejemplo, diseñan y... Carmen Tech no se sientan con nosotros. eh... Y después les voy a contar lo que hacen los merchandisers. Que no se confunda con visual merchandising, que es otra cosa. eh... Pero bueno, es... es otro rol importante que ahora les voy a pasar a explicar. eh... ¿Queda claro, Carlos, o... 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 ¿Querés de alguna...? ¿Tengo dos... ¿Qué está ocurriendo con los cambios climáticos? Porque vos decías que, bueno, tienen seis colecciones, pero lo primero que yo pensé es qué pasa cuando vos diseñás y después tenés un verano larguísimo, un invierno cortísimo, que cuando tenés esas temporadas que no llegan... Especialmente acá, que no podés confiar en el tiempo. En Argentina sabés que tenés verano, ¿no? Acá a veces tenemos una semana de verano. Entonces, no... Pero así también podés tener un verano de cuatro meses. Entonces, no podés... Es muy difícil, es muy difícil. Te cuento cómo trabajamos en River Island, que es... No hay ninguna otra marca que trabaje así acá en el... en... 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 Nosotros tenemos producción interna, ¿sí? O sea, además de producir en otros países, o sea, proveedores que nos producen para nosotros y nosotros compramos a ellos, además de eso, producimos... Tenemos nuestra propia producción. Eso es único. Es muy único. Y es... Te digo la verdad, es... Es pesadísimo a veces porque la gente de producción... Departamento de Producción hay que... A veces es como que sentís que tenés que darle la información en... Así, servida en bandeja, ¿no? Y tenés que andar siguiéndolos más que como si fuera un proveedor y tenés que andar haciendo muchísimo más trabajo. Es trabajo pesado trabajar con producción interna. Pero ¿sabes qué? Nos da una ventaja enorme que es justamente esto. Es reaccionar. Es... Walde, perdón. Eso lo hacen para que no extrañes a Argentina, Eugenio. Sí. Tal cual. Porque acá en Argentina pasa exactamente lo mismo cuando está... Los temas de producción. Es así. Claro, bueno, es que en Argentina también se trabaja mucho más en ese sentido. O sea, siempre que trabajé en empresas argentinas fue mucho más juntos con, digamos, haciendo la producción mucho más... Bueno, los tiempos también son mucho más cortos, ¿no? Todo es a último momento también, ¿no? Pero bueno, también diferente. No, no, no hablemos de malos ejemplos. Bueno. No hablemos de cosas que te recuerdan traumas. Sí, sí, sí. Hagamos, bueno, pongamos las cosas... La esencia argentina, sí, tal cual. Pongamos cosas como son, cosas como es el... cómo se tendría que trabajar. Bueno, pero eso a vos te dio un término que por ahí cuando vos lo contabas allá, no lo podían creer, digo. Ah, bueno, seguro, seguro, hay cosas que, ¿viste? Sí. Pero bueno, sí, a mí trabajar, ¿sabés qué? Eso me dio una ventaja porque yo lo entendí desde el primer día, ¿sí? Y hay mucha gente que entra a la empresa y como es tan único de la empresa, nunca vivieron producción interna, entonces no lo entienden y les da un dolor de cabeza y no lo entienden y están seis meses en el trabajo en la empresa y todavía no lo entendieron y además, ¿sabés qué? nos da mucho más, estamos mucho más envueltas con las telas, entonces tenés mucha más noción de las telas. Cuando trabajás con proveedores no tenés tanto esta noción, no la llegás a tener tan estudiada, ¿me entiendes? Pero bueno, a lo que decía Carlos, esa ventaja hace que, como tenemos producción interna, para darte una idea, si tenemos con algo que producimos externamente, por ejemplo, generalmente China, Vietnam, Turquía, algunos proveedores, Portugal, con algo que producimos así externamente, tenemos seis meses, lo que llamamos Lady Time, seis meses desde que ponemos nuestra orden hasta que nos entregaron las prendas en los depósitos. Y eso hace que el problema de eso es que no nos da flexibilidad. Imagínate que de ese tiempo, por ejemplo, de algo que viene de China o de India o de Vietnam, son seis semanas en el mar, ¿sí? Seis semanas en el mar. Esto es fast fashion, o sea, imagínate que las tendencias pueden cambiar, cosas pueden cambiar, esto, por ejemplo, que estamos viendo ahora, que nos cambia todo, y ¿cómo podemos reaccionar cuando tenemos que estar calculando seis meses antes qué es lo que la gente va a estar usando? Entonces, por ejemplo, teniendo la producción nos da mucho eso, nosotros los lunes, empezamos el lunes, el lunes es un día que es dedicado a reportes, ¿no? Y donde recibimos los reportes de qué se vendió la semana anterior, donde establecemos cuáles son las prendas que tuvieron mejor reacción, las prendas que se vendieron más, las prendas que se vendieron menos, y tratamos de entender por qué. Entonces, a las dos de la tarde tenemos una meeting, una reunión con la gerencia, y ahí se decide cómo vamos a seguir, porque puede ser que nosotros hayamos apostado a un color, a decir, un cierto color, o una cierta silueta, o un cierto un cierto blog, que le llamamos a nosotros, pero tiene otro nombre en Argentina, yo no me acuerdo, o sea, como un cierto diseño específico que vamos a tener en esa temporada o en la temporada siguiente, y de pronto te diste cuenta que la gente no la está comprando, y tenés que analizar por qué, tenés que entender por qué es el precio, es que no les gustó el calce, es que por qué no les gusta. Entonces, ahí es como reaccionamos, y lo mismo si hace calor o frío, de pronto tenemos un verano súper caluroso y los llores volaron, y ya no tenemos llores para, tenemos llores para vender dos semanas más, ya eso lo tenemos en análisis de que en dos semanas nos quedamos sin llores, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una producción de llores con la producción interna, y en cuatro semanas la tenemos, incluso hasta lo podemos hacer en tres semanas, ese es el mínimo que lo podemos hacer, entonces nos da esa posibilidad de cambiar que otras marcas no tienen, de cambiar últimamente, te vuelve loca, te vuelve loca y es, mira, es pesadísimo a veces, y a veces cambias y cambias otra vez y volvés a cambiar y es, es una historia, pero sabes que es por el bien de, hay que ser flexible y hay que tener en cuenta lo que el cliente quiera al final, ¿no? Y si el cliente, por más que vos te haces enamorado de esa prenda, si el cliente no la está comprando, ya te está diciendo algo, ¿sí? Entonces, en vez de decir, bueno, esta prenda, este, este traje, este saco, ¿qué iba a ser de esta tela, este color? Bueno, ese traje no lo vamos a hacer en esta tela, ese color, lo dejamos y usamos esa tela y ese color para usar en este otro, esta otra chaqueta que nos, que estamos vendiendo un montón y que en una semana nos quedamos sin nada, ¿sí? A ver, no sé si te lo, te lo, te lo respondí claro, Carlos, sobradamente, 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 tus explicaciones son clarísimas. Gracias. Y la última, que vos sabés que coincidentemente y antes de que nos conectáramos les estaba explicando a las chicas que en un mundo como el actual definir un target es tener dentro de ese target por lo menos 10 perfiles distintos. Y vos explicabas que ustedes tienen diferentes políticas de locales, ¿cómo hacen para distribuir esa colección? ¿En base a qué distribuyen una que tenga toda la colección, otra que tenga una colección parcializada? Está bien. ¿Cómo la buscan? Mira, eso es, respondiéndote lo corto, es números, es básicamente análisis de ventas. el trabajo de la parte del departamento del producto y eso es algo, chicas, que tenganlo en cuenta siempre, es analizar las ventas. Es parte, es tan importante como todo, cualquier otro aspecto del departamento del producto y por ahí hasta más importante porque es lo único que te dice que es lo que, para dónde tenés que seguir. Y justamente entonces se hace por historial de ventas la distribución. También por, también se hace por, se hace también por, ¿cómo se dice? Por, metraje de local, por la ubicación, o sea, si es un local en Escocia, no, y un local en el sur de Inglaterra va a vender diferente, ¿no? Por un tema climático. También un tema de, por ejemplo, te hago un ejemplo muy puntual. Nosotros tenemos un local, uno de los megastores en Liverpool, ¿sí? Liverpool para nosotros es, si bien es una ciudad que no es una ciudad muy grande, o sea, es una ciudad grande, pero no es Londres, ¿no? Vende, River Island vende muchísimo al público de Liverpool porque es, en esencia, la chica de Liverpool, ¿me entiendes? Entonces, a ese local, por más que es un local que, en una ciudad que no es tan grande como, como Londres, a ese local van a mandar lo más usado, van a mandar lo que es puramente, esencialmente, River Island, ¿sí? Mientras que el local de la High Street, el local del shopping de la vuelta, ¿me entiendes? El shopping más chico del barrio, por decirte así, van a mandar algo que, no van a mandar lo más usado, van a mandar por ahí lo más básico, lo más conservador, porque eso es lo que venden en el día a día, ¿no? Pero también van a mandar un par de, ¿verdad? Porque tienen que mostrar de qué se trata la colección y tienen que mostrar, o sea, tienen que llevar esa constancia de que el local que vaya siempre va a saber la esencia de River Island, ¿sí? Pero, claro, es como decíamos antes, ¿no? Me acuerdo cuando trabajan en Argentina, bueno, es tener el, siempre tienes que tener, no sé, el zapato rojo para vender el zapato negro, ¿viste? Es un poco eso, es un poco eso. Claro, ¿sí? Bárbaro. Bueno, si no puedo, ¿puedo seguir o alguna otra pregunta? Seguimos para la próxima, o sea, ya les expliqué un poco de qué se trata el departamento de Fashion Buying, o sea, los Fashion Buyers. Les quiero explicar un poquito del Critical Path, esa es una parte muy importante también de Fashion Buyer. El Critical Path es desde que nació la colección, desde que nació una prenda hasta que se lleva a los, que se, que llega a los depósitos de la empresa es todos los procesos en detalle. Y entonces, eso nos, nosotros ya tenemos ahí un almanaque de cuándo, de si esa prenda tiene que estar el 15 de junio, en los locales, bueno, es para, yendo para atrás es todo el proceso hasta donde, desde donde nace la prenda, ¿sí? No sé si tengo claro, lo puedo enclarar. Entonces, en ese, en el Critical Path están todos los días, ¿sí? Dates. Entonces, vos vas analizando ahí si esto tiene sentido, si eso, el proveedor, nosotros lo pedimos al proveedor, el proveedor nos lo pasa, y nosotros entonces lo llevamos y vamos, ese es nuestro almanaque, digamos, o sea, acá me está diciendo que el 1 de enero tengo que recibir la primera muestra, y que el 5 de enero la tengo que aprobar o pasar los comentarios. Y así, ¿no? Y así, esto todo, es una comunicación entre el proveedor y el, y el, y los bias, pero a su vez es el calendario para saber que vas a llegar a tiempo. Si te descuidas, el proveedor, se va, dicho en, en argentinos, se hacen, se hacen los, ¿viste? Turros y se laven las manos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso, es súper importante tener esa precisión, ¿sí? Critical Pass también es un, es mucho más amplio también, ¿no? Se lo usamos para toda la colección, bueno, cuando, desde, si tenemos esta colección tiene que llegar, esto, cuando tenemos que empezar a verla, ¿no? Y establecer los pasos ahí, teniendo en cuenta cuánto dura cada paso. ¿Sí? Y, bueno, y le hacemos el seguimiento del producto, con eso me refiero a que, básicamente, lo que le decía antes, analizamos las ventas. Todos los días recibo, a las 10 de la mañana, estoy recibiendo un reporte de lo que se vendió el día anterior. Y, la verdad es que no todos los días lo veo, pero tendría que verlo todos los días, pero sí el lunes, el lunes es indispensable analizar las ventas. eso es una de las primeras cosas que, o de las cosas que más cambian entre trabajar en Argentina y trabajar acá, ¿no? Nunca en mi vida había un reporte de las ventas en Argentina, nunca. Bueno, voy a mover para el próximo slide, el departamento de producto en cuanto, en cuanto a parte técnica de producción, tenés los Carmen Technologies, estas son las personas que se dedican a ayudar a medir las prendas, a que las prendas tengan en cuanto a calidad y en cuanto a material y en cuanto a costuras, estén acorde a lo que se pide, ¿sí? A lo que se especifica, ¿sí? No solo a lo que especificamos, a nivel desarrollo de producto, a nivel diseño o a nivel Fashion Buyers, sino a nivel, a que cumpla con requisitos legales también, ¿no? Tanto, especialmente, bueno, si trabajas en mercados que tienen muchos requisitos, ¿no? Y que hay cosas que tienen que comply con ciertos estándares y entonces es la persona que se encarga de eso, ¿sí? Eso es el Garment Technologies. Es la persona que va a venir a los fittings, o sea, las pruebas donde viene la modelo vivo y ponemos la prenda y va a ayudarnos a que esa prenda salga como la queremos, ¿sí? y también ayuda a la parte de fichas técnicas, la parte de producción, de production team especialmente, ayuda a una, especialmente nosotros que tenemos producción interna, son los que elaboran la parte de la ficha técnica y pasan a la fábrica como tiene que ser técnicamente esa prenda una vez que se aprobó a producción, o sea, una vez que ya la aprobamos una, dos, tres veces, ¿sí? La aprobamos una vez, le hacemos cambios, según nos mandan la segunda muestra, la aprobamos, hacemos cambios, o no, a veces en la segunda muestra ya está lista para aprobar la producción, a veces se aprueba en la tercera, cuarta, generalmente son tres muestras, pero a veces tarda un poco más y una vez que se aprueba la producción, eso se llama filler, ¿sí? Ese es nuestro filler. Bueno, ahí es cuando decimos, bueno, esta prenda ya está lista para ser producida, así como está. A ese momento tiene que estar en cuanto a fitting, en cuanto a cáncer, a similar lo más posible a lo que va a ser la puerta final en el local, básicamente, ¿no? Y en cuanto al uso de la misma tela que vas a usar en producción, el mismo color y la misma, los mismos sabios que vas a usar en producción. O sea, a veces tenemos o este, nosotros somos más quejillosos, ¿viste? Pero hay barcas que no lo hacen, además que en la primera o segunda ya lo aprueban y aprueban la producción cuando no lo vieron en el color que iba a ser. Pero que también está bien, está bien porque, bueno, también otras marcas tienen otros precios, ¿no? y obviamente no pueden H&M, por ejemplo, no creo que hagan tres fittings, en el primero o el segundo lo hacen, lo hacen el sealer porque no es económicamente o Primark, exactamente, Primark en el primero ya lo hacen sealed, así como gritamos cuando la prenda ya está perfecta, sealed, y ya está, y ya sabemos que ya nos movemos para otra. bueno, es eso, entonces esa prenda para nosotros es importante que se en el mismo color porque a veces sabés que otro color, diferente pintura, cambia un poco la rigidez de la prenda, entonces siempre preferimos verlo en exactamente como va a ser la producción. ¿Sí? Me muevo al último, los últimos del departamento de producto de mercado, merchandisers, me preguntaba Carlos de dónde sacan los números, bueno, dónde sacan la información de a qué locales tienen que ir, cómo tiene que ser la distribución, etcétera. Ellos, merchandisers, son los que se encargan de esto, básicamente. Son los que, son muy diferentes de los fashion buyers, no tienen nada que ver con, generalmente la gente que trabaja en merchandisers no tienen un background de fashion design o de design o de fashion, no, 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 vienen más con un background de analizar números y eso es lo que hacen, analizan números y son los que nos dicen cuando vamos a hacer la reunión para armar armado de colección, cuántas tenemos que tener de esta tipología basados en historial de ventas, basados en la temporada anterior, o sea, la misma temporada el año anterior, ¿sí? ¿Cuánto tenemos que tener de estos colores, de este grupo de colores, cuánto tenemos que tener de estos colores, cuántos tenemos que tener de prendas de tendencia y cuántos de prendas más básicas, cuántos de prendas de un cierto precio y cuántos de otra? Nos dan todo ese desglose y también deciden los tiempos, nos dan el critical passec otra vez o el calendario de cuándo tenemos que tener este tipo de prendas y otras y cuántas, por ejemplo, nos dicen, bueno, este saco lo queremos, 5.000 prendas que vengan para septiembre y después en octubre, el 10 de octubre, otras 5.000 y después en noviembre, 2.000 por L, ¿no? Para dar un ejemplo. Este tipo de números sale todo de merchandisers. Si vos me preguntás qué hace el merchandiser día a día, la verdad que no lo sé porque es un mundo para nosotros que estamos en la parte más creativa comercial, es un mundo que no lo entendemos. Es como otra raza, totalmente. pero sin embargo son indispensables para este departamento de productos y son para nosotros, por eso nos sentamos juntos, porque son muy importantes, porque son los que nos tienen así, digamos, al pie de la letra, nos hacen seguir y no desviarnos a algo que no va a ser por ahí comercial en cuanto a dinero, son los que nos ponen así en vereda, digamos. Ese es el departamento de producto, hasta acá llegó la parte donde voy a explicarles la parte del departamento de producto de cómo nos dividimos. No sé si quieren poner alguna pregunta sobre lo que ya expliqué o me muevo al ciclo de producto. Vivi, nos podés por favor poner el número 3, el PDF número 3. Ahí vamos, yo les sugiero a todos que se agoten por favor las preguntas, ¿sí? Y así no se olvidan y después ahora cuando terminamos con esta parte de la presentación vamos a dar lugar a las preguntas. Dale. Ahí viene el otro. Espera un segundo porque Vivi está... No, sí, tranquila, tomá agua, té, lo que quieras cuando necesites. Vivi, si se me escapada, está viniendo desde Charing Cross, por eso está demorado. Ay, ¿por qué soy chiquito? Me quiero morir. Ahora hagamos una prueba y no sé por qué lo achicó. Bueno, no importa. A ver, les voy a... Vivi, ¿vos podés hacer la lupa? A ver, ¿por qué pasa eso? Me quiero matar. A ver, pasa la siguiente. Ahí está. Ahí se ve. ¿Qué pasa con el archivo? Pero, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Sí. No se preocupen que... A la izquierda, no sé si todos lo vamos a ver, tenés un... una hojita con una lupa, vos abrís esa herramienta y tenés una lupa. Ah, ok, buenísimo. Pero en las otras diapositivas está lo que... justamente, ¿no? una por una, ¿no? Sí. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno, empezamos el ciclo de colección o ciclo de producto, digamos, es un... Bueno, está un poquito distorsionado el redondo, pero es un ciclo en sí, ¿no? Como decimos... Sí, sí, tuve que deformarlo, pido por favor. No, todavía no importa, pero empezaría, digamos, entre esta y esta, ¿sí? Es como que va de vuelta. No sé si a vos te aparecen unas herramientas, un puntero, una manito, un lápiz, una tela. Ah, no me... Sí, sí, ahí está, ahí está. Sí, acá empieza el proceso, pero también se puede discutir que el proceso empieza acá, ¿sí? Es como que es un... por eso es un ciclo, digamos, ¿no? Voy a empezar por... Por donde vos quieras, si querés pasar a la primera reunión. Y después volvés a la dos. Ahí está. La primera reunión, es como antes les conté, está básicamente llevada por diseño, donde ellos presentan que vienen con los mood boards, vienen con las inspiraciones, y ya vienen con el trabajo hecho de dónde queremos empezar y de qué microtendencias vamos a seguir, ¿sí? Solo para... Más allá de que esto se hace, o sea, por cada colección, son todas estas reuniones que les voy a contar. Y esto varía depende de la empresa. En mi empresa generalmente son entre cuatro y cinco reuniones, pero en otras son solamente dos, ¿sí? O a veces, ni eso. Pero el... Esta reunión que está, digamos, liderada por diseño, si bien es una vez, es al principio del proceso del producto, cabe decir que semanalmente diseño y buy-in tienen una reunión que otra vez encabezada por diseño, donde diseño hace una update, un... ¿cómo se dice? Un update, ¿cómo se dice? Una... Alguien que me dé una punta de qué es, ¿cómo se dice? Update. Una... ¿Cómo? Actualización. Una actualización, gracias, vale. Una actualización de, 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 por ejemplo, algo que puede ser, si bien la, la cabeza de diseño va en, participa mucho trayendo sus propios, sus propias cosas también que quiere compartir, donde compartimos cosas como, cosas que vimos en Instagram, que nos parecieron que están marcando tendencia, cosas que, cosas que queremos cambiar, porque esa tendencia no, no la vemos tan clara, no la, no tenemos tanto feeling a este momento. Entonces, si bien, lo que yo voy con esto es que si bien esa primera reunión se, ya se presenta, que hay micro tendencias, se van a seguir, semanalmente revemos y nos seguimos informando sobre cómo sigue, o sea, no se queden con la primer, con el trabajo de tendencias que hicieron al principio de la colección, ¿sí? Reviéndolo siempre, a eso voy con esto, ¿sí? Entonces, esa es la primera reunión. En este momento, los diseñadores mandaron a hacer las primeras muestras. A partir de la primera muestra, las probamos, hacemos las primeras pruebas en la modelo vivo para ver si realmente, a veces viste, es muy diferente en la parcha que, principalmente, primero es muy diferente en el dibujo del primer diseño a la prenda y después es muy diferente a, o puede ser muy diferente a también en la modelo vivo. Entonces, obviamente, eso, hacemos la primera prueba. A partir de eso, hacemos una segunda reunión. Esta ya está encabezada por Fashion Buying. Ahí es donde armamos la colección, ¿sí? Ahí es donde Buying empieza, bueno, esto, sí, teniendo en cuenta la, qué look queremos ir y qué tendencias queremos marcar y cuáles son las historias que vamos a contar. Bueno, estas son las prendas que queremos. Acá es donde tenemos en cuenta todo el historial de venta, ¿sí? Para esta reunión tenemos que tener una pre-reunión con merchandisers donde nos van a decir qué prendas y qué tipo y qué cantidades vamos a estar, ¿sí? Por tipología, por color, por tipo de ventas que van a tener, etcétera, ¿sí? Y ahí es donde ponemos, básicamente, chicas, la verdad, chicas, la verdad, me hubiera encantado mostrarles fotos, más fotos de cómo trabajamos, pero como al momento no puedo entrar al server y sacarlas en otro momento les mandaré a Aguardemar y ven cómo es, ¿no? Básicamente ponemos en la pared, en la reunión, en el meeting, ponemos todo alrededor de las paredes por historias vamos poniendo todas las prendas, ¿sí? Y ahí es donde vamos, empezamos a armar la colección. Una vez que esto se presenta a la gerencia, nos dan el, bueno, el ok o no, o hacemos algunos cambios y a partir de ahí entonces ya se decidió más, ¿qué es lo que va a quedar en esa colección? Entonces, ya las segundas muestras, hacemos costos, ya establecemos los precios de ventas que necesitamos, las cantidades y empezamos a negociar con con los proveedores. Nuevamente hacemos una tercera reunión. Acá ya es para definir más la sección. En esta reunión ya presentamos, obviamente ya analizamos todos los costos y analizamos todo lo que implica en cuanto a tiempos, en cuanto a precios y costos y, bueno, otras implicaciones y ya podemos presentar la colección final, como sería, con los precios y es lo mismo, en una meeting room ponemos todas las prendas colgadas alrededor por historia, por looks y, o por tipología, así las vamos presentando y ahí es cuando ya se define y la gerencia lo, se lo presenta a los directores y ahí se, se sella, digamos. Entonces, a partir de ahí ya es cuando entramos en la última parte del proceso de desarrollo de producto, la tercera muestra, nosotros en la tercera muestra esperamos que ya esta sea lo que llamamos el stealer, la prenda que vamos a sellar, ¿no? Eso es lo que se llama el stealer. A partir de ahí empezamos a enviar las órdenes a los proveedores, tengan en cuenta, como dije, proveedores que tenemos que calcular seis meses, entre la producción, que llega a la producción y que se envía la orden, tengan en cuenta que ya empezamos a desarrollar el producto, o sea, que muchas veces cuando llegamos a esta parte, ya el producto está casi, casi listo para lanzarse a producción. ahí también se establecen todas las otras partes de lo que llamamos el critical pass, donde ahí ya tenemos más en claro qué tiempos tiene el PROOR, cuándo vamos a probar las telas, cuándo vamos a probar los avíos, cuándo vamos a probar la prenda final, cuándo le vamos a dar a ellos a prueba para que corten y una vez que venga la prueba, ya la producción ya esté hecha, nos van a mandar el producto final y lo vamos a probar para que lo envíen. En cuanto a producción, yo les conté que tenemos producción interna también, bueno, entonces acá es muy diferente el proceso, porque nosotras mismas tenemos que, si los proveedores nosotras no nos encargamos de pedir las telas, ¿no?, o de elegir las telas, les decimos a ellos qué es lo que queremos y ellos nos eligen las telas y nos mandan ya algo hecho en base a eso. Muchas veces les decimos nosotros específicamente qué tipo de tela queremos, pero, digamos, ellos hacen toda la parte de sourcing, toda la parte de buscar, proveedores de buscar las telas. En cuanto a producción, es decir, la producción interna nosotros hacemos todo eso, entonces es un proceso que tenemos mucho más, estamos mucho más envueltos. Desde el principio desarrollar la prenda, de buscar qué telas queremos que vaya, de buscar qué tipo de avión queremos que tenga, de controlar los tiempos, de trabajar con el equipo técnico muy juntos, hasta las muestras de producción, ¿sí? eso es lo que hacemos, este, y esta, para que vuelvo a la número dos, ¿no? Entonces, una vez que, como les decía, una vez que envían las muestras, hay algo que es muy diferente que Argentina, antes que, al momento, antes de que envíen las muestras, Garment Technologies, el departamento técnico, tiene que aprobar todos los testings, ¿sí? Todos los, aprobar cosas de, 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 de cosas de calidad, control de calidad, y de, de, toda la parte, más técnica y de laboratorio, ¿sí? Eso es indispensable por una parte legal, ¿sí? No podemos, básicamente, vender algo que no tenga un testing approved. Y, por lo, y último, es la evaluación de las ventas, o sea, después, esto es algo que lo vamos chequeando semanalmente, lo vamos viendo, reviendo, y chequeando las devoluciones, analizando, ¿viste? ¿Por qué se devolvió? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? y las lecciones que, a partir de ahí, nos, nos cuestionamos, bueno, qué podemos hacer mejor, ¿no? La próxima vez. Si es que algo no fue tan, bueno, tan, no se vendió tanto como queríamos, ¿por qué? Y, y se analiza y lo tenemos en cuenta para empezar una nueva colección. y ahí es donde empieza otra vez la reunión de diseño. Una de las cosas que quería agregar, que me voy a decir, cuando se produce la primera reunión, el departamento de Vine también produce unos reportes, unos comp shops, competitor shoppers, donde les, donde mostramos qué es lo que está haciendo la competencia, donde comparamos qué es lo que estamos haciendo nosotros y la competencia, donde ya podés ver hacia dónde la competencia va a ir para las próximas temporadas y entonces ya vas analizando qué es lo que hiciste y también analizás en, en, para, en el pasado, qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hicieron ellos mejor que nosotros, qué es lo que nos faltó, qué es lo que les faltó a ellos. eso es indispensable, eso es parte de, se acuerdan de lo que les contaba la entrevista inicial, también lo tuve que hacer ahí y es, es algo que siempre estamos reviendo, sí, es más, en algún momento ahora estamos, ahora no, bueno, ahora no, no estamos trabajando, pero en algún momento estábamos, era toda la semana, es un reporte que tenemos que hacer todas las semanas de qué es lo que estaban haciendo los competidores y que comparado con nosotros y es súper importante, viste, es, es, olvidarse de, de, que el ombligo está en nosotros, digamos, y, y ver qué es lo que están haciendo otros, eso es indispensable, sí, es, es indispensable sacarse el sentimiento de que es personal, sí, es personal, pero es indispensable de sacarse ese sentimiento y analizarlo de forma crítica y objetiva, para qué, para poder aprender esas lecciones, sí, y, y, y hacer una colección mejor la próxima, sí, ¿alguna pregunta? ¿Queda, queda claro el proceso? Por ahí, no sé si quiere, alguna pregunta, alguien quiere hacerme. Voy a pedir, antes de que empecemos al espacio de preguntas, Eugenia, vamos a pedir el próximo PDF, ok, tenemos uno más, tranquilas, ahí viene ahora Vivi, está un poco lenta las conexiones, pero, a Vivi la tenemos operando las perillas, espera un segundito, podés tomar un vaso de agua si querés, mientras, porque tuve que separarlo en todo porque no me daba el peso del archivo, ahí va Carlos, ahora te damos, ahora te vamos a dejar, te ponemos en la lista de espera, pero, la cola de impresión, bueno, ahí estamos, bueno, Eugenia quiere agradecerla, yo, ahora vamos a dar un paso a las preguntas, pero, las invito a todas a abrir sus micrófonos al mismo tiempo, abran todas, abran todas sus micrófonos al mismo tiempo, puede colapsar la plataforma, no importa, las invito a abrir a todas sus micrófonos, por favor, háblanlos, y vamos a darle un aplauso a Eugenia, ¿les parece? desde acá, desde Argentina, este, la mente no lo podamos hacer en sitio, o sea que, que no estemos, doctor, estaría buenísimo estar aplaudiéndote en Londres, Eugenia, que se verás que no pueden entrar, no pueden entrar sin hacer cuarentena, así que. No, no seguimos un avión privado, vos sabés que los argentinos nos damos maña. Así como, vos les das las gracias a ellas porque, por la atención, este, creemos que fue valiosísima esta charla, este, las chicas también te quieren dar las gracias, gracias Eugenia, te mandamos un beso enorme, cuídense, aprovechen que están entrando en primavera ustedes, y, este, nos vamos a ver si les quiere pronto, hablamos virtualmente, cuídense, beso. Música 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 Música